¿Para qué hacerlo cuando se puede señalar con la boca? Esto es una curiosidad propia de varios... O sea, señalen con la boca, pásame. ¿Cómo entonces? No sé. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. Mi nombre es Gonzalo. Y mi nombre es Daniel. Y es tu canal... ¡Gobi Vlogs! ¿Qué tal amigos? Gracias porque nuevamente entraste a este canal. Gracias porque nuevamente nos sigues apoyando hasta el día de hoy. Ahora nos acompaña Daniel. Daniel, ¿ahora qué vamos a reaccionar? A 18 cosas que hacen los colombianos. Así es, amigos. Vamos a reaccionar a 18 cosas que hacen los colombianos. Vamos a dejarlo bien en claro. No sé si todos los colombianos lo hagan. No sé si todos lo hacen por allá, todo lo que vamos a ver en el video. Pero así es el título, ¿eh? Para que no conozca a Daniel. Daniel es mi hijo. Por ahí salió en otro video de... Probando la comida colombiana. Por ahí salió en otro video. Por ahí, si quieren verlo, por aquí le dejo la etiquetita. Y ahora Daniel va a reaccionar conmigo. A 18 cosas que hacen todos los colombianos. Vuelvo a repetir. No sé si todos lo hagan. Ahí en los comentarios, polme. Si tú haces alguna de esas actividades que vamos a ver en el siguiente video. Bueno, pues sin más y más. Así comenzamos. Esto es lo que hace tan particular a los colombianos. Hola, yo soy Luis X y hoy vamos a hablar de Colombia. Y es que Colombia es uno de los países de América Latina que cuentan con una de las poblaciones más grandes de la región. Esto hace que nazca alrededor de esta población una serie de comportamientos compartidos que nos hablan de su cultura y de su modo de vida. Muchos de estos comportamientos te harán delirar de lo divertidos que son. E incluso algunos querrás imitarlo. Es por eso que hoy en Bendito Extranjero te traemos las 18 cosas que todos los colombianos hacen. Así que sin más, comencemos. Es muy común que las mariposas entren a nuestros hogares, pero los colombianos lo llevan a otro nivel. Ellos suelen buscar en sus alas números que quizás luego puedan servir para jugar a la lotería. Y si descifran bien los dígitos, puede que ganen algo de dinero extra. A ver, a ver, a ver. Las mariposas, números son las mariposas, pero ¿son ciertas mariposas o le buscan en algunas mariposas los numeritos? Ahí en los comentarios pónganos a qué se referirá, ¿verdad? Porque yo no veo ningún número, ¿verdad? Pero a lo mejor ustedes lo hacen, pero no sé si todos lo hagan también. Ahí ponen los comentarios si tú buscas números en las alas de las mariposas. Pero no únicamente las mariposas pueden traer bonanzas a la familia. En los peces, específicamente en sus colas, los colombianos también buscan números que puedan servirles para jugar al chance. Así que la próxima vez que cocines un pescado, revísale la cola. A ver, también en los peces, en las colitas, en los pescaditos, buscan números también. Digo, voy a lo mismo, no sé si todos lo hagan. Ahí en los comentarios les encargo, si tú haces esto, buscar números en las mariposas y números en las alas, en las colas de los pescados también. Una vez pesqué un té, pero no... No buscamos nosotros los números, ¿verdad? En las colitas de los pescaditos. Vamos a ver qué sigue. Número 3. Las neveras o heladeras son esos electrodomésticos que utilizamos para mantener fríos o frescos nuestros alimentos. Pero los colombianos saben cómo maximizar el uso de estos aparatos. Ellos suelen utilizarlos para secar la ropa en la parte trasera de los mismos. El calor que genera seca la ropa con mayor rapidez y creo que no es el único país que lo hace, me parece. A ver, bueno, yo en lo particular, nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Ellos sequen, ¿cómo ves? Sequen la ropa a tirarse en las rejillas de los refrigeradores. Como ves, se calientan, ponen la ropa a secar. Nunca se hubiera ocurrido. Pues yo he tocado, pues sí está caliente. Está caliente, sí, cierto. Toca esa rejilla y está calientito. Nosotros no la ponemos, por ejemplo, pues la tenemos como normalmente afuera, ¿verdad? O a veces las ponemos en las ventanas, los que tengan marquitos, los ponemos ahí y el aire entra y la seca, ¿verdad? Pero nunca se hubiera ocurrido ponerla atrás del refrigerador. Pero es cierto que como dice Daniel, la toca y está calientito y se puede calentar la ropa. ¿Tú lo has hecho? Ahí pon los comentarios, ¿eh? Esto pueda que te sorprenda, pero hay muchos colombianos que optan por ver los partidos de fútbol por televisión, pero siguiendo la narración que hacen vía radio. Esta última es más descriptiva y emocionante, por lo que seguramente eso justifica tal peculiaridad. O sea, ponen el juego de fútbol, pero escuchen en la radio. O sea, les gusta más, yo sé que es a algunas personas, no a todas, les gusta más escucharlo en los comentarios, les gustan más los comentaristas del radio que los comentaristas de la tele, hasta ahí entiendo yo. Sé que no lo hacen todos los colombianos, pero pues sí, la mayoría, ¿verdad? O algunos colombianos, ponen los comentarios también. ¿Verdad, Nirito? Vamos a ver qué más sigue. Número 5. Como seguramente ya lo viste en otro de nuestros videos, Colombia es conocida mundialmente por ser el mayor productor de esmeraldas del mundo, por supuesto, seguido de Brasil, por lo que destacar con piedras preciosas es algo que los colombianos bien saben hacer. A él le gustan mucho todas las piedras. Daniel colecciona cuarzos, ¿qué más Daniel has coleccionado? Pues también, no sé cómo se llama, pero... Piritas son otras y, bueno, otras cosas. A a él le gusta mucho eso, ¿no? Escarbando, buscando piedras, ¿verdad? Han ido, hemos ido a la sierra o a las montañas y puede también escargar, ¿verdad? Encontraron cuarzos, ¿verdad? Encontraron cuarzos, ¿verdad? Muy bien, bueno, a a él le gusta todo eso, ¿eh? Pues ahí en Colombia es el número uno en... en esmeraldas, Daniel, ¿eh? Número 6. Cualquier cafetería que se diga tener los mejores granos del mundo, debe tener, porque sí, los granos de café colombiano. Este es suave, de taza limpia, con acidez y aroma pronunciado y completo. Mientras que de la misma manera, los colombianos poseen la fama de producir uno de los mejores cacaos del mundo, ganadores de premios internacionales y reconocidos mundialmente en este apartado. Y es que la geografía colombiana es sumamente rica y diversa. Sabemos, Daniel, que en Colombia, no sé si tú sabías, es el número uno en café del mundo. Yo no sabía. Es el café más rico del mundo y el que están diciendo que es el chocolate, ¿eh? El chocolate en Colombia es muy rico, ya ha ganado varios premios. ¿Sabías eso? No, pero según que el chocolate le ponen queso. Ajá, Daniel, te dice ahí, Colombia, ¿eh? Ahí también quisiéramos probar una vez, alguna vez quisiéramos probar el chocolate con queso. A mí sí me interesaría, Daniel, ¿a ti? Yo también. Bueno, entonces por ahí, algún día vamos a hacer un video probando el chocolate con queso, que se me hace muy interesante, no lo he probado. Pero, bueno, los colombianos ahí tienen el mejor café y uno de los mejores chocolates del mundo, ¿eh? Vamos a continuar con el video. Y sigamos con el azar, porque los colombianos buscan la suerte de muchas formas. Una de ellas es verde y viene de los Estados Unidos, ¿ya te suena? Y es que muchos ciudadanos guardan en su billetera o cartera un dólar en forma de triángulo. Con esto llaman a la suerte y a la buena fortuna. Esto yo sí lo había visto aquí en México, en el caso de entre... Yo no traigo tres dólares nada más ahí guardados en mi cartera. También. Este, casi no usamos dólar aquí en México, usamos más que nada, pues, el peso mexicano, ¿verdad? En otros países usan mucho el dólar. Este, no sé, en el caso de Colombia, se usan mucho el dólar o nada más el puro peso colombiano. Pero sí he visto aquí en México que también hacen ese triangulito y lo guardamos, o lo guarda la gente en las carteras. ¿Hay unos comentarios? ¿Tú lo guardas? No sé si la gente de Colombia, pero ahí pongan en los comentarios si ustedes guardan ese dólar en forma de triangulito en sus carteras, ¿eh? Número 8. Si bien es muy fácil señalar con los dedos, ¿para qué hacerlo cuando se puede señalar con la boca? Esto es una curiosidad propia de varios países de la región y los colombianos no escapan a ella. Incluso tienen máster en esto. O sea, señalan con la boca, pásame. ¿Cómo entonces? No lo sé. Así, así es. Pásame. ¿Cómo tú manches? No sé dar cuenta. Pues que te señalan con la boca ahí, o sea, en vez de hacerte así con el dedo. ¿Cómo lo hacen? Así le hacen. ¿Todo lo hacen o no lo hacen? Ahí pongan los comentarios, ¿eh? El agua de panela es uno de esos productos básicos para los colombianos. La toman fría o caliente, sola o acompañada, da igual. Es una bebida tradicional muy común. Y cuando la gripe te ataca, no hay mejor remedio que agua de panela con limón. Esto ayuda a mejorar un resfriado y los adultos más osados optan por tomarla con un poquito de aguardiente o ron. A ver, ahí nada más tengo una duda. ¿Es agua de panela o agua panela? Yo estoy confundido porque he visto algunos otros videos y dicen agua panela. Este, bueno, aquí el punto es de que muchos colombianos lo usan para remedio, para remedio con la gripe, ellos lo usan para, pues, para curarse de ciertas enfermedades también. Y los adultos le ponen un poquito de alcohol de vino. Eso yo no sabía. No, pues ahí está. Entonces, pero nada más mi duda es, ¿es agua de panela o agua panela, eh? Por ahí comentándose. Esta seguramente no la habías oído. Pero muchos colombianos, para elogiar o felicitar a alguien por alguna hazaña o buena decisión, les suelen decir UY TUTUI, con un ritmito muy particular. Mientras que la popular guácala es un antónimo para dicha frase. Y aunque no es única de Colombia, se utiliza muy frecuentemente. Así que dale me gusta a este video y UY TUTUI para ti. A ver, el UY TUTUI se hace para algo, para algo bueno o algo que está bien hecho, ¿eh? Sí. Más o menos así entiendo. O como, por ejemplo, Daniel salió en este video, UY TUTUI. No sé si se usa un ejemplo, no sé si se usa así. En los comentarios ponme en qué se usa el UY TUTUI. Sí, porque nunca lo había escuchado, Daniel. Eso yo no lo sabía. No, nunca lo habían escuchado. Incluso el tiempo que estábamos reaccionando a Colombia, el UY TUTUI, el UY TUTUI. ¿Qué dijo el otro guácala? Sí, guácala. Ah, no, guácala. Sí, guácala, la verdad, nunca lo habíamos escuchado. Es el comentario que te encargo que nos pongas, buen amigo, ¿eh? Estamos aprendiendo. Aunque yo no sea colombiano, me siento identificado con este punto. Y es que muchos nacionales de este país suelen dejar quemar un poco el arroz para que se pegue un poco en el fondo de la olla y disfrutar de ese arroz quemado. A esto se le llama pega o cucayo y es tan apetecible para muchos en las familias, que incluso hay restaurantes en el país que los ofrecen como platos en su menú. Nunca había escuchado, incluso, ah, bueno, no es que no me guste, nunca había probado o no trato de probar el arroz quemadito en la olla. Yo se lo he probado. ¿Te gusta? Está rico. Bueno, pues a Niel se le gustó. Yo trato de evitarlo porque pienso que sabe feo, como ha quemado, ¿verdad? Pero ahora, de aquí adelante lo voy a tratar de probar porque sí que está rico el arroz quemadito en la olla, ¿eh? No, Niel se lo ha probado, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahí está, entonces, de aquí adelante vamos a probar el arroz quemadito. Ahí en los comentarios si te gusta el arroz quemado, buen amigo. Y tú eres de Colombia o otra parte del mundo, que lo estás viendo, por ahí ponos, si has probado tú el arroz quemadito, dicen que está muy sabroso, por ahí pon los comentarios. Los colombianos han redefinido el concepto de la palabra ahora o su diminutivo ahorita. En ambos casos deberían tratarse de acciones que realizaremos a muy corto plazo, pero para los colombianos no es tan así. Un lo hago ahora podría tratarse de hacerlo en unos 60 minutos o 60 horas. Esto varía si la respuesta viene con un ahora o ahorita y también del personaje que te lo diga. En esto vuelvo y vuelve a mi mente el decir que los colombianos y los mexicanos nos parecieron mucho, porque aquí en México también usamos el ahorita, ¿verdad? Pero ahorita aquí en México tampoco es, ya lo voy a hacer en este momento, ahorita es ahorita, ¿verdad? A ver, pero no sé cuándo lo voy a hacer. Así se usa aquí en México el ahorita, también igual que en Colombia, es muy interesante, ¿verdad? El chocolate caliente es una delicia que se puede tomar a toda hora, eso es verdad. Pero ¿para qué perder ese manjar tomándolo solo sin un acompañante que, según los colombianos, es ese? Amos del queso. Ellos suelen agregarle un tipo de queso que se derrite rápido. Y una vez todo eso se mezcla, uff, estarás probando un buen sabor a esencia colombiana. Allí aparte de la música colombiana, que entró el amor por Colombia, ustedes ya saben, los que nos conocen, nos siguen siguiendo, el amor a Colombia entró por la música colombiana. Pero después de ver un video de una muchacha en un TikTok, le preparaba a su novio un chocolate caliente y le agregaba el queso, fue como que lo que me interesó más en reaccionar a Colombia. Y nunca lo he probado, ¿tú bien quieres probarlo, verdad? Sí, lo quisiera probar. ¿A qué sabrá el chocolate con queso? Tiene que ser muy sabroso, ¿verdad? Porque me gusta mucho el chocolate y me gusta mucho el queso. Ahora dicen que es un queso que se derrite rápido. Pues aquí tenemos uno que se llama queso de hebra o queso Oaxaca, ¿verdad? Que se derrite, pero es muy rápido. Tal vez con ese podría funcionar. Ahí les comenté, ponme, amigo, qué tipo de queso es el que debería de usar para ponerle chocolate, ¿verdad? Para ver si es el mismo que tenemos nosotros aquí, el queso de hebra o el queso Oaxaca o el quesillo. No sé cómo se le llama allá en Colombia, ¿verdad? Pero sí, muy interesante. Y ya queremos probar lo que es el queso con chocolate, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a continuar. ¿Cuál sigue? Número... Si hay algo que todos los colombianos disfrutan es ir de fiesta. Son expertos en el disfrute, pero sobre todo en las fiestas populares. A lo largo de toda la república, en la mayoría de sus pueblos, cada año celebran festividades que son recordadas a lo largo del tiempo y se convierten en parte de su herencia cultural, evocando a la literatura de uno de sus más grandes ilustres, Gabriel García Márquez. Los colombianos han vivido épocas muy difíciles, pero incluso en esos momentos y en los tiempos actuales, estos suramericanos han decidido ser felices. De hecho, según un informe del World Happiness Report del 2017, quedaron en el segundo lugar del mundo y primero en el continente americano como el pueblo más feliz de la región. Bueno, seguimos la comparación México-Colombia, somos muy parecidos. Muy fiesteros también aquí, Danielito. Dice que en el 2017 obtuvieron, por cierto, ranking en felicidad, el número 2 a nivel mundial y el número 1 a nivel América. Fue en el 2017, ahorita no sé cómo se encuentra hoy, en día que estamos grabando este video en el 2024. Somos un pueblo, México-Colombia, que nos gusta mucho la fiesta y por ende ser felices. ¿Qué opinas, Danielito? ¿Esos que son muy felices colombianos? Pues muy bien. ¿Muy bien, verdad? Bueno, vamos a seguir con el video, Danielito. Yo me pregunto, ¿qué está pasando en Medellín? ¿Por qué muchos de los grandes exponentes actuales de la música urbana pasaron o nacieron en esta ciudad y capital de Antioquia? La verdad es que esta grandiosa urbe se ha convertido en una plataforma para los ritmos más actuales, con representantes de la talla de J Balvin, Maluma o los más recientes, Karol G, Sebastián Yatra y Camilo. ¿Cuánto talento para una sola ciudad? Digo, es cierto, han sido muchos cantantes, Karol G, Maluma, como dicen, todo eso de esta parte de Colombia, de Medellín, pero, y Shakira también, digo, a lo mejor Shakira es de otra parte de ahí, de Colombia, este, pero yo me quedo con la música vallenata, ¿saben que a mí la música vallenata es la que me llega, verdad? Esa música me encanta mucho. ¿A ti te gusta que Karol G, tú has escuchado ahí, verdad? No. ¿No he escuchado Karol G, nada de ellos? No. Este, bueno, no lo he escuchado, hay que poner la denuncia colombiana de Karol G, o de algunos vallenatos de él para que aprendas, ¿eh? Vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir. Los colombianos tienen una forma especial para pedir las cosas, ya que es muy probable que cuando uno de ellos desee comprar algo en una tienda, no lo pida de otra forma que como regalo, y no, no están pidiendo que se les den cosas sin pagar su costo, es solo su forma amable de hablar, así que tranquilo, alcánzales lo que han pedido, que su pago será cancelado. Ah, ok, entonces ustedes me dicen, no me dice, me vende, ustedes dicen, me regala, pero están comprando, me regala esto, me regala aquello. Eso no lo sabían. Pero en realidad están comprando, o sea, es la forma de ellos decir, o sea, me vende, ¿verdad? No sé, uno de ellos colombianos, o en otra parte de América que los están enviando, usas el, me regala, en vez de, me, puedo comprar esto, o quiero comprar esto, ¿verdad? Sí. Entonces me regala, eh, usan mucho los colombianos. Y para conocer cómo será su futuro económico particular e incluso el de la familia, algunos colombianos colocan papas debajo de la cama. Apenas ha finalizado el año viejo y comienza el nuevo. Y luego, a la mañana siguiente, dependiendo de la cáscara de las papas, sabrán cuán bueno o cuán malo será el recién año estrenado en materia financiera. A ver, no entendí, no entendí, ponen las papas cuando es el año que va a cambiar el año, el año viejo, año nuevo, ponen papas desde el abajo de la cama. No sabía eso. Ponen papas y dependiendo cómo, en la mañana sacan las papas y dependiendo cómo estén las cáscaras, pues es que la papa, la papa, la cáscara se pone negrita, entre más oscura se ponga, quiere decir que es mejor o no está bien. No, no, no lo entendí muy bien. Sí. Ahí pongo en los comentarios a qué se refería el color de la papa, ¿verdad? O sea, si se pone más oscura, es que no va a ir mejor financieramente o no va a ir peor, ¿verdad? Ahí como quiera, no entendí un poquito ese tema, pero ahí como quiera ponen los comentarios. Bueno, amigos, pues aquí el fin del final del video. ¿Qué te pareció, Daniel? Muy bien, está muy chido. Muy interesante, ¿verdad? ¿Cuál te gustó más o qué te sorprendió más? Del chocolate. Del chocolate que Daniel quiere probar el chocolate con queso. A mí me sorprendieron varias cosas. Me sorprendieron que ven los números en las salas de las mariposas, en la cola del pescado. No sabía que podía ver un numerito. Imagino que con las figuras de las manchas, ¿verdad? Y esta otra cosa que me sorprendió, y pues sí es buena idea, voy a secar la ropa, ahora voy a poner los calcetines a través del refrigerador. Vamos a poner a secar ahí los calcetines, ¿verdad? A través del refrigerador que ahí se pone calientito, ¿verdad? Tú sabes que se pone calientito. ¿Qué otra cosa, Daniel? Ah, para señalar, ¿cómo es algo? ¿Cómo decían que era para señalar? Así. Así, como lo decía Daniel, señalan con la boca, ¿verdad? No sé si todos los colombianos lo hagan, no sé si ustedes lo hacen siempre. Ahí en los comentarios los encargo que nos comentes si tú lo haces o qué está mal en este video. Ah, me quedé con la duda del agua panela. Sí. Yo la conozco como agua panela, no agua de panela. Ahí como quieras comentarios, ponme si está mal el chavo el video o yo, ¿verdad? Por favor, yo estoy en el rollo, es agua de panela. Sí. Yo te he entendido que era agua panela, ¿verdad? Bueno, amigos, aquí llegamos con la redacción del video. Nada más te encargo ahí que nos des tu like, que te suscribas y le piques a la campanita para que YouTube te despliegue nuevos videos. Y así, ¿tengo, Daniel? ¿Le quisiera decir algo a la gente de Colombia? Pues... no. Nada. Bueno, Daniel, no hay que decir nada. ¿Pero qué te gustó el video, Daniel? Me encantó. Me encantó. Daniel, por ahí les dejamos el video donde fuimos a comer, donde probamos por primera vez la comida colombiana. Daniel también la probó y le encantó, Daniel. Pues sin más y más, aquí terminamos el video y hasta la próxima.